La carta lo se llamaba A un recuerdo con los cambia Coche, balón, bicicleta, muñeca con los boletas No juego para ser magia Ya los tiempos han cambiado Las cosas no son así Ahora piden un cachorro que tenga buen pedido Un perrito requeñito que te va a nunca sentir Ya los niños piden procedir Que pero llegará, que enterará su hogar De niños paseando a su perrito Que contentos están, no saben ni ladrar Quitamos los mojones así de chico Y cuando el perro ya ha crecido y ya lo haga Toda la gracia que ese niño le gustaba Nadie lo cuida, ni lo mima, ni lo daba No lo quiere ni en su casa Y la vacuna de San Pablo de una noche El frío y la oscuridad Solo le da que pensar Que alguien lo pueda salvar Y un mensaje quiero dar A los tres amos de oriente Por favor, tenga presente Un perro no es un juguete Un perro no es un juguete Un perro no es un juguete Que echado un domingo en primavera Con aroma de asal Que se vive ahora tres por cuatro Con ritmo carnavalero Por lo loco que lleva divisa de color verde amarilla Nada de alegría y travesura de locura y alboroto Y cuando el corazón te lo atraviesa Se acabaron pesadillas Ya no existió mal dolor Se llenó de serpentinas No te quedes escondido Y ábrele tu corazón Tu corazón Que solo necesita una gorra colorete Y un pañuelo Que se llene en todas las calles Pamerillos con el suelo En febrero En febrero Hay en febrero Es el dolor Es y vinodero Es el dolor Es ilodero Es ilodero Es el dolor Es ilodero El es el dolor Y el cabra Batallar Y lo dicen Poniendo al fuerzo Pero yo solo no puedo Así que quiten el febrero A que me cargan a por ti A tu saber ¡Gracias! 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 Y comienza la fuerza y la unión un grupo de mujeres anarquistas que luchan por una España más libre y van en contra de todo machista. Luchamos por una idea a la que defendemos con el corazón, que al fin se acaben los tiranos, que es mejor la guerra que la explotación. La negra sombra de un pueblo, una mujer que ni es ama ni esclava, que obedecer es vivir en la muerte, así lo siente y así lo reclama. En contra de él es su primo, que pasa el tiempo y siempre es lo mismo, ya no más amo ni más gobernante, que aquí y al cabo todos somos iguales. No podemos luchar y así alcanzar, que sean iguales hombres que mujeres. Vamos a decir más allá, que llegó el final, de los ricas chones y de sus poderes. Juntas debemos remar, por un mismo sueño donde no haya leyes, que mientras no lo seamos todas, no hay una mujer de siempre. Llegaron las libertarias y se presentan ante ustedes, se presentan ante ustedes.